Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a nuestro comentario de inicio de la semana de la tendencia de los mercados. La semana pasada y después de dos semanas consecutivas de baja, vimos una recuperación importante en los mercados de Estados Unidos. El S&P avanzó 3.8%, el Nasdaq avanzó 3.6%, además de esto el Dow Jones avanzó 4%. Entonces fue una recuperación generalizada de los índices en Estados Unidos. ¿Qué pasó? Bueno, hubo dos factores determinantes para esta recuperación. Primero, una menor preocupación por la variante Omicron, que había sido realmente la causa de las dos últimas semanas de baja. Hubo reportes de que, pues a pesar de que parece ser una variante que es un poco más contagiosa que el Delta, no causa muertes significativamente más alto que la variable anterior. Entonces no ha habido un repunte fuerte en la hospitalización, a pesar de que sí ha habido un repunte importante en algunos países sobre contagios. No ha habido realmente un efecto importante en las muertes. Entonces esto está generalizando una menor preocupación de los mercados en cuanto a este tema. De todos modos, la OMS el fin de semana anunció que todavía es muy temprano para dar un veredicto final sobre la variante. Entonces hay que seguir viendo esto muy de cerca, porque si de repente empieza a haber un descontrol en el número de contagios, puede pudiera generar nuevamente volatilidad en los mercados. Y el otro factor fue la inflación en Estados Unidos, que habíamos comentado la semana pasada, que era el factor del cual el mercado iba a estar muy al pendiente esta semana. Bueno, se dio a conocer el viernes. Fue una inflación de 6.8% año contra año, lo cual estuvo en línea con lo que esperaba el mercado. Y esto fue lo que provocó que el mercado repuntara. Como no fue una inflación mayor a lo esperado, el mercado lo tomó bien, a pesar de que es la inflación más alta en los últimos 20 años. Y esto provocó que el S&P tuviera este balance positivo al final de la semana. El mercado estará atento esta semana sobre la Junta de Política Monetaria de la FED. Obviamente no esperamos que suban la tasa, pero sí esperamos que den nuevas pistas sobre si puede acelerar o no el tapering. Antes del dato de inflación se hablaba mucho de que la FED estaría presionada por precisamente el punto inflacionario para acelerar el tapering, lo cual también implicaría que pudiera subir la tasa de referencia antes de lo compensado. Por lo pronto vamos a ver qué dicen en la Junta de la Política Monetaria que se da durante el martes y el miércoles de esta semana. En cuanto a niveles técnicos, pues sigue siendo resistencia la zona entre 4.720 y 4.740 puntos. Por arriba de este nivel, si llega a romper, tendríamos que estar considerando 4.820, 4.870 puntos más o menos como siguientes niveles de resistencia. Como están colocados los osciladores y los promedios móviles, parece la formación sugiere que puede venir el rompimiento esta semana. Hay que estar pendiente de eso. Pasando al mercado mexicano, el IPC tuvo una segunda semana consecutiva de alza, avanzando 1.2%. En estas dos semanas ha avanzado 3.5%. Subió durante cuatro de las cinco sesiones de la semana y se colocó justo por debajo del promedio móvil de 50 días en los 51.320 puntos. Por arriba de este nivel, ya podríamos estar considerando un movimiento técnico del IPC hacia los 52.000 o 52.200 puntos. Los osciladores todavía están alejados de marcar sobrecompra. Entonces, también los promedios móviles, el de 10 ya está tendiendo al alza y amenaza con cruzar al de 30. Entonces, esto nos sugiere que pudiera venir este movimiento alcista todavía en las siguientes semanas. Obviamente, dependerá de que no veamos un celof en Estados Unidos y que el S&P finalmente logre romper esta zona de resistencia. Pero las formaciones técnicas tanto de México como en Estados Unidos sugieren que el movimiento de alza que vimos la semana pasada se podría mantener en las siguientes sesiones. Muchas gracias y nos escuchamos la siguiente semana. Gracias.